La tensión diplomática entre Caracas y Bogotá tras la visita a Colombia del líder opositor Enrique Capriles genera hoy reacciones encontradas en Venezuela con críticas de la oposición a la actitud del gobierno y acusaciones oficialistas de planes para derrocar al presidente Nicolás Maduro. Esto mientras continúan las denuncias de que la libertad de prensa en Venezuela peligra cada día más. Las reacciones no tardaron en llegar después de que estas fotos salieran a la luz mostrando al presidente de Colombia Juan Manuel Santos reuniéndose en privado con Enrique Capriles en Bogotá. El gobierno de Venezuela no dudó en dejar saber su opinión al respecto. Que un gobierno que dice ser amigo del pueblo de Venezuela, que dice ser amigo de todas las y tener deseos de preservar las buenas relaciones con Venezuela, bueno, no descarriló el tren de las buenas relaciones, sino que le puso una bomba. Además, la Cancillería venezolana advirtió que el encuentro de Capriles y Santos llevará a evaluar si sigue apoyando el proceso de paz que Bogotá emprendió el año pasado con la guerrilla de las FARC, que se cumple mediante una mesa de diálogo en La Habana. Durante su visita a la capital colombiana, Capriles solicitó apoyo para que se cumpla con una auditoría electoral en Venezuela. Hubo además un compromiso por parte de UNASUR de que en nuestro país, tomando un compromiso del poder electoral venezolano de realizar una auditoría, una auditoría que no se hizo, una auditoría que fue una o que ha estado desarrollándose, que es una farsa. Capriles también denunció el control que el gobierno bolivariano ejerce sobre los medios de comunicación de su país, una situación que se acentuó aún más desde que la cadena Globovisión, generalmente crítica del oficialismo, fuera vendida hace unas semanas. Lo fundamental para el canal es transmitir la noticia. Lo que el gobierno quiere, lo que el gobierno nos ha pedido es que seamos muy sensatos en la transmisión de la noticia y eso es lo que vamos a hacer. Aunque los nuevos dueños de Globovisión han prometido mantener una línea editorial objetiva, periodistas como Francisco Quico Bautista, uno de los presentadores más populares del canal y cuya renuncia se llevó a cabo esta semana, no lo creen. Que un grupo que compró Globovisión se preste y ponga el canal de servicio de la hegemonía comunicacional es un problema fundamental no solo para Capriles o la oposición, para el pueblo de Venezuela porque entonces no solo no hay diversidad, no hay expresión múltiple que así es la sociedad venezolana, sino que además nos están imponiendo una dictadura comunicacional. Vanessa Ruiz, Martín Noticias.